Buenas noches profesora, mi nombre es Susana Medina Semedo, estudiante de Trabajo Social en AYEP de San Joaquín. A través de la auto-observación determiné que las competencias de iniciativa, búsqueda de información, conciencia organizacional, pensamiento conceptual y experiencia técnica no las tengo desarrolladas. ¿Ya? Mediante el coaching laboral logré fortalecerlas mediante los objetivos de fortalecer las competencias, las que acabo de mencionar, resolviendo que la búsqueda de información y pensamiento conceptual están superadas, la iniciativa la tengo en desarrollo y conciencia organizacional y experiencia técnica están por desarrollar. Esta autocrítica me sirvió mucho, no solamente como profesional, sino también como mujer. Pienso seguir aprendiendo, seguir capacitándome, aprendiendo cosas nuevas y mejorar mis competencias. No todas las tengo bien desarrolladas y que pienso fortalecerlas más aún. Realizarme lo mejor posible como trabajadora social, entregando un buen servicio a mis usuarios y dando lo mejor que pueda en esta carrera. Buenas noches.